Ya empezó la nueva temporada, hay muchos cambios que hablar Vamos a empezar a explorar, los dragones tienen que cuidar Pokémon ataque empezamos, su alma te revive un rato Hextech es el segundo y hace portales en la grieta Si vas, junglas, bien las cuentas, cambiaron el escurridizo Y da menos experiencia, limpia la jungla casi completa Ya empezó la nueva temporada, hay muchos cambios que hablar Vamos a empezar a explorar, los dragones tienen que cuidar Cambiaron las runas y metieron una nueva Se llama primer golpe y te ayuda con el oro a tope Hay seis objetos nuevos, todos los roles con nuevo juego Yo te recomiendo probarlos todos Prueba la corona de la reina fragmentada Ya empezó la nueva temporada, hay muchos cambios que hablar Vamos a empezar a explorar, los dragones tienen que cuidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!